Venga pues, ahora hemos vuelto a la zona del Castillo Champiñón Un segundo Y estamos en el Castillo de Champiñón, o sea, en la zona del Castillo de Champiñón Castillo de Champiñón, y ahora tenemos que ir a ver al Canciller con la Princesa Peach Vamos Mario, has vuelto, bienvenido, y esta es una pieza La Princesa Ya estoy de vuelta con Mario Y otros maravillosos nuevos amigos que me han salvado la vida Vamos a ver al Canciller Te seguimos Venga Mario, no debemos retrasarnos, el Canciller nos espera Si tuviese un Mega Salto, pero todavía no lo tengo Está ahí arriba Canciller, la Princesa, ha vuelto Gracias al cielo ha acabado esta pesadilla Tenía los nervios a flor de piel Sé que todos os habéis preocupado mucho, pero estoy bien, puedo cuidar de mí mismo Con un poco de ayuda de Mario Venga, no nos quedemos en la puerta, aquí hace mucha corriente Mario, espero que sepan lo mucho que agradecemos lo que has hecho Pero tengo que preguntar, ¿Cómo puedes confiar en Bowser? ¿Confiar? ¿En Bowser? ¿De qué estás hablando? Mario, ¿Qué hace aquí? ¿Qué está ocurriendo? ¡Cielos! ¡Cielos! ¡Canciller! ¡Oídme todos, tranquilos! Mario tiene la situación bajo control Sí, ya veo Bowser, quizás deberías contarnos tu versión de los hechos ¿A qué te referías exactamente cuando dijiste que tenías preocupaciones más importantes? No puedo contarle la verdad Si se supiera, mi reputación se iría a ferir espárragos Puedo empezar yo a contar la historia Y si me dejo algo, que hable los demás también La princesa Bowser y Mario salieron volando en direcciones diferentes tras la gran explosión Una cosa enorme se abrió paso a través de la vía estelar Encima de donde vive Bowser y... Y luego... ¡Oh! Cayó directamente sobre el castillo de Bowser Era una espada gigante Ahora el castillo de Bowser está ocupado por unos monstruos que sirven a un tipo llamado Fraun Me han echado de mi propio... Esto... Me pidió fuera de vacaciones Me pidió fuera de vacaciones ¿Cómo se atreven? De todos modos, ya casi tenía perfilado un plan para volver por mis fueros cuando... Mario vino a mí y me suplicó de rodillas que le permitiese entrar en mi ejército Más que nada, por pena Le permití que se nos uniese Fue patente No te preocupes Mario, sabemos que Bowser está exagerando ¿Y tú, Malo? ¿Por qué acompañas a Mario? Mario me está ayudando a encontrar mi verdadero hogar... Y a mis padres... Por eso viajamos juntos... ¿Qué? ¿Y tienes que ir en busca de tus padres? ¡Qué cosa más tremenda! ¡Espantosa! ¡Horrible! Espero que no tardes en encontrar... Y Geno, ¿verdad? ¿Cómo es que Mario y tú...? Han destruido la vía estelar... He venido a arreglarla... Mario me está ayudando a buscar las estrellas... Fragmento que necesito para reconstruir... ¿Estrellas fragmento? La vía estelar hace que los deseos se vuelvan realidad... Si no encontramos las estrellas... Fragmento y arreglamos la vía estelar... Ya podemos irnos despidiendo de todos nuestros sueños... ¿Qué? ¡Qué cosa más tremenda! ¡Espantosa! ¡Horrible! Otra vez... ¿Verdad? Justo pongamos por caso que Bowser te raptase... Sin la intervención de la vía estelar... Lo más probable es que nunca te rescatasen... ¡Oye! Pues no suena tan mal... Quizá deberíamos olvidarnos de las dichosas estrellas esas... De acuerdo Bowser... En ese caso... Vete despidiendo de tu castillito... ¿Eh? ¿Qué? Mmm... Veamos... Si Mario no da con las estrellas... Peach será mía... Pero no recuperaré mi castillo... Si Mario no da con ellas... O sea... Si quieres recuperarlo... Necesitamos las dichosas estrellas... Pero... Explícamelo desde el principio... Uff... No le hagáis caso a ese cretino... No creo que podía soportar vivir en un mundo sin deseos... Debemos ir ahora mismo en busca de las estrellas Fragment... ¡Altejo! No puedes hablar en serio... No estás pensando en unirte a ellas... ¿Verdad? Es una locura... Eres una princesa... ¿Qué dirá la gente? Me traes sin cuidado... Ahora mismo... La situación parece desesperada... Estoy agotada... Me retiraré a mis aposentos a descansar un poco... ¡Chao pescado! Mario... Malo... Geno... Y tú también Bowser... Good luck... Buena suerte... La cara de Mario me ha puesto... Muy bien... Gracias a Mario... La princesa ha vuelto... Decreto que en lo sucesivo este día sea conmemorado como... Un momento... Según lo que habéis dicho... Es posible que ese tal Fragment sea quien ha atacado nuestro castillo... Me temo que no hay nada que celebrar... Es más... Mario... Hemos de pedirte que nos hagas un nuevo Bowser... Hazlo por nosotros... Te lo ruego... Derrota a Fragment... Solo de ese modo podremos volver... A vivirlo... La princesa Peach está sana y salva... Pero... Ha decidido permanecer en el castillo... Vale... No decepciones... Bla 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 bla... Vamos a ir a la habitación de Peach... La princesa Peach... Hay un huevo aquí... Mario... Buena suerte... Como que bueno... No se venía... No se venía... Ay... No no contents... No desil ¿Qué se suicida? ¿Qué haces? ¡Loca! Que vuela con el paraigüos ¿Qué pasa? Por favor, Mario, llévame contigo Te iba a buscar al cuarto No te preocupes, cuento con la ayuda de la abuelita Nadie sabrá nunca que me he ido del castillo Vayamos en busca de una estrella Pero, ¿dónde puede estar? No tengo ni la más remota idea ¿Y vosotros? Mario, un momento como este ¿Qué se te ha ocurrido? ¿Qué se te ha ocurrido? Deberíamos preguntarle al abuelo Seguro que él lo sabe Muy bien, vamos ahí Justo lo que pensaba La princesa vuelve a unirse al grupo Perfecto Vale, supongo que la tienda no tendrá nada nuevo Vamos a ver Tenemos que ir a ver al abuelo de Mallow No te preocupes a el mundo No te preocupes a el mundo Gracias por ver el video.